El significado de un sueño sobre el maquillaje se centra en los sentimientos ocultos. Un sueño de maquillaje significa la necesidad de ocultarse del mundo, indica que uno está promocionando sus mejores rasgos a las demás personas, indica que uno se está tratando de ocultar tal vez el rostro y las apariencias reales, presentando un aspecto artificial para las personas que nos rodean. Durante este tiempo de sueño hay una tradición mística de por qué las personas se maquillan el rostro, lo que hará como resultado un significado mucho más estructurado. Veamos algunos ejemplos. Ponerse el maquillaje significa que tal vez estás tratando de impresionar a las demás personas. A veces intentamos mejorar la impresión que damos a los demás. Puedes sentir en tu sueño que estás tratando de hacer preparativos para salir por la noche, Te estás maquillando o tal vez has visitado un maquillador. Este sueño indica que te vas a centrar en un proyecto que aumentará tu riqueza. Usar demasiado maquillaje o ver a otras personas usándolo en exceso, sugiere que necesitas varios enfoques para impresionar a otras personas, no solamente de tipo físico, sino tal vez con tu intelecto. En general, soñar con el maquillaje está asociado con ocultar tu verdadera apariencia, como ya lo habíamos visto anteriormente. Por lo general, implica que una persona está tratando de usar un velo por ocultar su real personalidad. Un aspecto positivo de soñar con el maquillaje es que estás tratando de aumentar la confianza en ti mismo, la independencia y la autocreencia, y estás buscando mejoras en ti mismo, lo cual es muy agradable y es muy bueno que se haga. Puede ser un símbolo de que tus intentos de aumentar la autoconfianza están incrementando, de que tal vez lo estás haciendo en estos momentos y vas avanzando progresivamente, o que es momento de que lo hagas, de que esa confianza vaya en aumento y de que por ende te quieras a ti mismo. Disfrutar del uso del maquillaje indica la esperanza de aumentar la aceptación. Soñar con usar el maquillaje como, por ejemplo, un payaso, sugiere que estás poniendo mucho énfasis en tu apariencia externa, en lugar de mejorarte a ti mismo por dentro, que es lo que realmente importa. Si sueñas que estás comprando maquillaje en una tienda, indica prosperidad oculta y luego problemas con el dinero, así que debes tener cuidado en cómo te lo gastas, en qué lo inviertes y cuál es el uso correcto que le das a tu parte económica. Si estás usando lápiz labial en tu sueño, significa que no estás actuando de manera correcta y puede que lo que estás haciendo no sea algo real. En general, el sueño de aplicar lápiz labial se asocia con la felicidad y la riqueza. Soñar que estás usándolo puede sugerir prosperidad y éxito inesperado. Esperamos que te haya gustado este video, te invitamos a que le des like a este, también te invitamos a que te suscribas al canal, a que explores en él cientos de videos y a que nos dejes en los comentarios lo que has soñado recientemente. Que tengas un gran día. Gracias. 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 Gracias.